¿Qué quieres? Dime qué quieres. Yo ya salí contigo. Tú ya hiciste popis. O sea, ya he hecho todo lo posible por agradarte. He hecho todo lo posible por hacerte feliz, pero la falta que te hace tu mamá no la puedo superar yo. Yo no puedo. Es más de lo que yo puedo. Las niñas se han portado super bien contigo. Las niñas han estado todo el tiempo saliendo contigo. Han dormido contigo todo el tiempo. Pero yo no puedo vivir en función de usted. ¿Ok? A mí me dijeron que lo cuidara. Pues yo estoy tratando de cuidarlo, pero usted como que quiere estar en la calle. Usted apenas vio un perro, se volvió loco. Era una perra. Oye, yo quería grabar este momento para que vieran que casi arrastra conmigo la calle. ¿Por qué? Porque vio a una nena en la calle. ¿Sí o no? Vio a una nena y se le quería montar encima. Y a mí me dio pena. Uno se le acerca a las niñas poco a poco. Les dicen, empieza a sobarlas y a olerlas, pero no a montársele pues. Pena. ¿Aquí? A ti no te han enseñado buenos modales. ¿Sí o no? ¿Ya han enseñado buenos modales? Eso se va despacio. En una relación un cubo es despacio.